Imagínese que sufre una parada cardiorespiratoria. Llega primero la policía local con un defibrilador semiautomático para salvarle la vida y los agentes se dan cuenta in situ que no pueden hacer nada porque el aparato no dispone de parches electrodos autoadhesivos. Sucedió el 12 de marzo de 2016 en Albacete. El sindicato de policías locales lo denuncia en un escrito. No fue posible la reanimación temprana de la persona afectada hasta la llegada de los servicios sanitarios. En la intervención el paciente finalmente falleció. El aparato sigue disponible en el mismo sitio sin nota o información sobre su inoperatividad. La policía local de Albacete dispone de dos defibriladores semiautomáticos, uno sin parches y otro caducado desde enero de 2015. Puede comprobarlo en esta etiqueta. Este estado de inoperatividad tampoco ha permitido que se utilizaran en distintos servicios que se han producido estos últimos días, lo que supone, a nuestro entender, una situación de anomalía de gravedad a corregir de forma urgente. Los defibriladores tampoco podrían ser utilizados por los agentes policiales al no disponer de una autorización individual. Actualmente está caducada en 2015. El ayuntamiento se comprometió a mantener siempre a una persona en cada servicio con esa cualificación. Es una imprudencia que podría costar muy caro a los responsables y denota una despreocupación del equipo de gobierno por la seguridad y los primeros auxilios, tanto por el alcalde Javier Cuenca y los concejales de seguridad Francisco Navarro y de personal Alberto Reina, como por el jefe de la policía local Pascual Martínez.